24 horas central 33 estudiantes quemados y 5 de ellos en riesgo vital luego de explosión de bomba molotov y elementos pirotécnicos Estaban siendo manipulados en un baño del internado nacional Barros Arana Aquí comienza 24 horas central Se les salió de control y algunos petardos explotaron Y junto con la benzina se quemaron algunos estudiantes Encapuchados y otros que fueron a ser una masa de gente Hay jóvenes, en su mayoría menores de edad Pero también sospechamos que hay adultos externos Externos a nuestros liceos que están motivando que ocurran estas cosas Que están comprometiendo la vida de los jóvenes Sentamos 24 horas central Con las imágenes que vamos a ver a continuación Nos van a ayudar a graficar los momentos dramáticos que se vivieron al interior del internado nacional Barros Arana Bueno ahí está, fíjese, es bien dramático En este momento fueron más de 30 alumnos los que fueron alcanzados por las llamas Tras la explosión de un artefacto incendiario Al menos cuatro de ellos permanecen en riesgo vital Junto con la benzina se quemaron algunos estudiantes Encapuchados y otros que fueron a ser una masa de gente Creo que estamos frente a un hecho insólito que no tiene precedentes Estamos en las energías puestas hoy día para que todos nuestros estudiantes puedan salir de la situación grave en la que se encuentran Estamos frente a una tragedia y a una situación de máxima gravedad Los sonidos de explosiones, las llamas apoderándose de uno de los baños del internado nacional Barros Arana Y la desesperación de alumnos y el cuerpo docente Al ver como más de 35 compañeros eran alcanzados por el fuego Pero no podemos dejar a los cabros solos Es la tragedia más grande de la que se tenga registro en el último tiempo dentro de un colegio Al menos cuatro alumnos se encuentran en riesgo vital Hay 17, perdonen que tengo que leer el reporte porque son varios 17 pacientes graves, 7 de mediana gravedad y 7 leves Esto significó la movilización de 22 ambulancias El SAMU despachó 10 móviles Carabineros tenía información que este miércoles en distintos colegios emblemáticos de Santiago Luego se podían producir incidentes A las 10 de la mañana en otro liceo, el Instituto Nacional, este era el panorama Una hora más tarde, en un baño del primer piso de Limba, partía el desastre Los alumnos se mantenían con sus vestimentas, las típicas overoles blancos Para poder salir a la vía pública, en ese contexto es que se estaban preparando También en el interior de los baños para poder ejecutar ya y manipular estos artefactos incendiarios en la vía pública Había un acopio de diversos elementos como benzina, botellas Lo cual pudo haber producido una acumulación de gases Y eso se podría asociar a la posible explosión que escucharon las personas acá Los minutos posteriores son dramáticos Amigos, compañeros, profesores intentaban apagar las llamas que cubrían el cuerpo de los estudiantes Los alumnos se tuvieron que tirar a la piscina para poder apagarse Porque no había donde poder conseguir agua y los extintores estaban bloqueados Entonces no se podía, era la única forma que tenían los alumnos Los heridos tienen entre 15 y 18 años Lo que había partido como una movilización terminaba en tragedia Habían dos tipos de grupos, los que se celebraban y los que iban a salir a cortar calle Y algunos capuchas empezaron a quitar la ropa Y otros fueron al baño del patio Siberia Lo que pasa es que ese baño tiene solo una salida Entonces al tratar de quemar la ropa se les salió de control y algunos petardos explotaron En las puertas del INBA los abrazos se multiplican Algunos padres llegan a buscar a sus hijos y a verificar que estuvieran sanos y salvos Yo pienso que son jóvenes que están luchando por lo que ellos creen Aunque a muchos les moleste, pero tal vez para muchos no es la forma Aquí lo que estamos es frente a la comisión de delitos Y a una situación gravísima que expuso a toda una comunidad Y que resulta en lesiones gravísimas, gravísimas en algunos casos Sí, efectivamente lo primero aquí es una condena Se ha hablado muchas veces de la gravedad de las bombas Molotov Se ha hablado muchas veces de que no es una herramienta de protesta válida ni aceptable Y esperemos que esto que pasó ahora Ayude a que nunca más ningún joven, ningún estudiante Contemple como una posibilidad el uso de esta herramienta Sea cual sea la protesta, la causa por la cual se quiera movilizar Más que nunca tenemos que ser enfáticos en señalar que este tipo de situaciones No puede ocurrir, mucho menos dentro de los espacios educativos En general en ningún lugar, pero por supuesto que en el espacio educativo es algo que no debe ocurrir ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes de que adentro de un baño se estuviera realizando esa actividad? La responsabilidad nuestra es aquella que nuestro reglamento interno Nos obliga a establecer los procedimientos y aplicarlos Hoy día estamos en una situación de gravedad Tenemos que ver cómo evoluciona la salud de nuestro estudiante Y posterior a eso aplicaremos la normativa que corresponde Hechos violentos que se repiten y que tienen como protagonista a escolares Que en su gran mayoría son menores de edad Aún así, para las autoridades ellos no serían los únicos responsables También sospechamos que hay adultos externos Externos a nuestros liceos que están motivando que ocurran estas cosas Y que están comprometiendo la vida de los jóvenes El gobierno ya presentó una querella criminal contra quien resulte responsable Aún así, recalcaron que en este minuto Lo que más importa es que los alumnos hospitalizados se recuperen Padres, hermanos, profesores y compañeros Hoy esperan no tener que lamentar una víctima fatal Último minuto Bueno, vamos a actualizar precisamente lo que ha pasado acá Durante la tarde se informó que 33 fueron los alumnos que sufrieron quemaduras en el INBA Están internados en centros de urgencia 17 están actualmente en estado de gravedad Dentro de este grupo hay 5 que permanecen en riesgo vital ¿Cuál es el estado de salud a esta hora de estos jóvenes? David Maldonado nos actualiza David, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Tenemos una cifra un poco más actualizada La que entregaban recientemente En total son 35 las personas que resultaron en colecciones de distinta magnitud Hablamos desde quemaduras leves hasta unas más graves Cuatro de ellos son profesores El resto son 31 estudiantes De esos 31 estudiantes, 17 fueron trasladados a distintos centros asistenciales En la capital con el afán Cierto de poder ayudarles con las quemaduras que presentaban Y cinco de ellos llegaron hasta acá Hasta el hospital clínico de la Mutual de Seguridad En la comuna de Estación Central Uno de ellos logró ser estabilizado, por supuesto, dentro de la gravedad de sus lesiones Y otros cuatro se mantienen actualmente luchando ante la vida y la muerte en riesgo vital Según lo que nos han confirmado desde el interior del Centro de Salud Las lesiones que presentan son de distinta magnitud Uno de ellos cuenta con casi el 70% de su cuerpo quemado Hay otros dos que presentan quemaduras en zonas críticas de su cuerpo Y un cuarto que tiene afectadas las vías respiratorias Es justamente por eso que actualmente están en observación Uno de ellos fue ya intervenido Y están a la espera, por supuesto, de lo que van a ser estas 48 horas críticas Según lo que nos decían desde el interior del hospital Hay un quinto, ¿cierto? Lo mencionaba Iván Hay un quinto adolescente Hablamos de adolescentes de entre 17 y 18 años Este quinto llegó en el grupo de 10 alumnos que llegaron hasta el hospital San Juan de Dios Él entró en riesgo vital con grandes daños en las vías respiratorias Y también con quemaduras De hecho, es el alumno que presenta mayor daño en su cuerpo Producto de este accidente, ¿cierto? Que se origina por esta explosión al interior del Internado Nacional Barro Sarana El que iba a ser trasladado hasta acá, hasta la Mutual Justamente porque acá están los equipos, ¿cierto? Las medidas necesarias para poder ayudarlo En la difícil situación que está pasando en este momento Pero debido a la magnitud y gravedad de sus lesiones Por ahora no ha llegado hasta acá Estamos, por supuesto, esperando la llegada Nos habían confirmado desde el hospital San Juan de Dios Que se estaba trabajando eso También acá desde la misma Mutual Pero por ahora, debido a la magnitud de las lesiones Y el estado crítico en el que se mantiene Todavía no llega acá Pero se confirmaría que por ahora son 5 los adolescentes Entre 17 y 18 años Que están luchando entre la vida y la muerte Podemos conversar con Anuar Quezille Quien es el defensor de la niñez Pasemos a escuchar Entendemos que estos hechos no tendrían lugar De acuerdo a lo que nos señala la rectora En el contexto de alguna manifestación estudiantil El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo Para definir cuáles son los hechos Y las responsabilidades que caben A las personas o a las instituciones Bueno, nosotros pudimos conversar Con algunos familiares fuera de cámara Aquí en el interior de la Mutual Muchos de ellos se nos confirmaban Según la versión de ellos Es que muchos de estos estudiantes Que resultan con heridas de mayor gravedad De hecho, entre ellos Uno de los que está actualmente en riesgo vital No habría participado de la manipulación De estos artefactos incendiarios Al interior de este centro educacional Sino que más bien se dirigía al baño Recordemos que era un espacio bien reducido Donde hay pasillos Y donde también está este baño Que tenía solamente una entrada Y justamente es por eso Que él es alcanzado Por esta serie de explosiones Y que resultan con quemaduras De distinta magnitud Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener Acá a la espera De la llegada de este quinto adolescente Que debería llegar acá A pasar, ¿cierto? La etapa que están realizando acá los médicos Para poder ayudarles A estos cinco jóvenes Que ingresan Y que se encuentran actualmente En riesgo vital Bien, David Muchas gracias Quedamos atentos, por supuesto A el ingreso de ese quinto joven Que también está con una situación De riesgo vital Bueno, y durante toda la tarde Se han realizado peritajes en el INBA Para establecer con certeza Qué pasó Y eventualmente Perseguir responsabilidades penales Bueno, parte del video Que nosotros les hemos mostrado Tienen en el registro completo Imágenes donde se ve Lamentablemente a los jóvenes Que están con estas lesiones muy graves Por razones obvias No se puede mostrar Y compartir públicamente Pero es un elemento Que está siendo también periciado María Jesús Chacov Tiene los detalles María Jesús, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches Iván, Connie Claro, hace pocos minutos De hecho, terminó el trabajo De la Fiscalía Centro-Norte En el INBA Y también continúan los trabajos Eso sí, de carabineros Lo que nos comentaban Es que principalmente Hoy día se han concentrado En recabar declaraciones De funcionarios De profesores De este recinto Y también Recabar información Y hacer los peritajes En los lugares del suceso Que no serían solamente Los baños Sino que también se hablaba De que, por ejemplo Habrían objetos relacionados A este incidente En los techos Eso sí Todavía quedan Varias dudas Como ustedes lo mencionaban Por ejemplo Nos comentaban principalmente Identificar a los alumnos Que estarían involucrados En esto También si es que hay Alguna responsabilidad Por parte del establecimiento U otra persona Porque hay una investigación penal En curso En torno a esto Y también determinar Por qué estaban manipulando Estos artefactos incendiarios Se hablaba en un momento Por ejemplo De que podría haber Alguna manifestación Pero lo que nos comentó Acá un fiscal Que salió Durante esta noche El fiscal Oscar Bermúdez De la Fiscalía Centro Norte Es que la tesis principal Es que sería parte De esta tradición Que tenían los alumnos Cuando salían De cuarto medio Habló durante esta tarde La fiscal a cargo De este caso Pasemos a escuchar Esas declaraciones Llevamos cuatro años Llevamos cuatro años Con este tipo de sucesos Antes incluso De la pandemia Después de ello Me ha tocado Tomarle declaraciones A muchos profesores Que señalan Que a veces Están amedrentados De dar información Respecto a lo que saben Que pasa Dentro de los colegios Porque temen Por sus bienes O por lesiones Respecto del cuerpo docente Bien, por ejemplo Para ejemplificar Lo que señalaba La fiscal Durante este año Solamente Durante el 2024 Han ocurrido Cuatro incidentes Que involucran A encapuchados Y también bombas Molotov Solamente en este recinto Y es también por eso Que se tiene que identificar Por parte de la fiscalía Y también carabineros Cómo es que los alumnos Logran ingresar Estos artefactos Al establecimiento Esa es parte De una de las líneas Investigativas Entonces que está Llevando la fiscalía Centro Norte Y también Otra de las informaciones Que trascendió Durante esta jornada Es un lugar de acopio Que habría dentro Del establecimiento Con elementos Explosivos Incendiarios Por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con estos envases de vidrio Con mechas líquidos acelerantes Se hablaba de que había Una acopio dentro del recinto Eso hasta el momento No está confirmado Y lo que nos comentaba Este fiscal Que salió Y que terminó Los trabajos acá Hace pocos minutos Es que todavía Está en investigación Y que solamente Se encontraron Estos elementos En parte del techo Y también Dentro del baño Que fue en el fondo El epicentro De todo este incidente Continúan entonces Los trabajos de carabineros Acá Y también va a continuar La fiscalía centro-norte Y por supuesto También carabineros Durante las próximas horas Sí, importantísimo Determinar efectivamente Qué es lo que ocurrió Y determinar también Las responsabilidades Eventuales responsabilidades Si había un lugar De acopio O cómo se introdujeron Esos elementos incendiarios En el instituto Es también importante Determinarlo Seguimos en contacto María Jesús Chacov Muchas gracias Buenas noches Bueno, cambiamos de tema Fíjese que una segunda denuncia Por delitos sexuales Fue confirmada Este miércoles En contra de Jorge Valdivia El exjugador Que está en prisión preventiva Tras ser formalizado Por violación Ahora es acusado Por un nuevo delito Que habría ocurrido Cuatro días antes De la primera denuncia Durante esta tarde Se realizaron diligencias En el departamento Del exseleccionado Esta es la cárcel Donde Jorge Valdivia Cumple prisión preventiva En uno de estos módulos Del recinto penitenciario De Rancagua El exseleccionado Pasó su primera noche Tras ser formalizado Por el delito de violación La medida cautelar Para Valdivia Se dio de manera rápida Fue denunciado el lunes Y la madrugada del martes Era detenido Horas después Y tras una formalización De 120 minutos Recibió prisión preventiva Y fue trasladado Hasta la cárcel El imputado Era un peligro Para la seguridad De la víctima De que efectivamente Se había cometido Un delito ¿Cuál es el ánimo? 24 horas después Jorge Valdivia Fue visitado Por su hermano Claudio Y también por quien Será su nueva defensa Paula Vial Abogada que ya defendió Al cineasta Aníbalás López Acusado y condenado Por abuso sexual Tuvimos la oportunidad De conversar con él Vamos ahora A estudiar los antecedentes De la causa Y de la investigación Que hay Hemos estado en contacto También con los fiscales Con la fiscalía Y una vez que los conozcamos Vamos a decir Si apelamos o no La reputada abogada Asumió este mismo miércoles Luego de la renuncia De Erika Mayra Paula Vial Deberá afrontar No solo esta denuncia Ahora se confirmó Que la noche del martes 22 Es decir Apenas unas horas Después de la primera denuncia Fue ingresada Otra acusación En la fiscalía oriente En contra de Jorge Valdivia También por el delito De violación La segunda denunciante Habría comido En este restaurante En Vitacura El jueves 17 de octubre Junto al ex jugador Con quien habría concurrido Luego a una discoteca Del sector oriente A diferencia De la primera acusación La mujer que denuncia A Valdivia Aseguró que habría Despertado En el departamento Del mago De hecho Tanto la propiedad De Valdivia Como el restaurante El Toro Recibieron diligencias Investigativas Durante esta jornada Una diligencia En que se levantó Evidencia Una diligencia Que se considera En este momento Éxitosa Y que va a ser sumada A la antecedente De la investigación Otra acusación grave En contra de Jorge Valdivia Hasta el momento La fiscalía metropolitana Oriente No ha informado Si esta denuncia Será sumada A la anterior caso Como parte De una sola carpeta O será una causa Totalmente aparte En contra del futbolista Hay que evaluar Una reformalización Los tiempos Ya son un poco Más laxos ¿No es cierto? Porque el imputado Ya hay un plazo De investigación En la causa Formalizada El día de ayer Está con una causa La cautelar De más intensidad Que es la prisión preventiva Por lo tanto Es una audiencia Que uno tiene tiempo Para pedirla No esperen Que vaya a ser En los próximos días Respecto a la primera causa 24 horas Accedió a parte De la carpeta investigativa Luego de una denuncia Presentada este lunes 21 de octubre Jorge Valdivia La presunta víctima Tras comer En un restaurante Peruano De Providencia El domingo 20 Fueron al departamento De la mujer Según el reporte El jugador Entra a las 22 Con 14 minutos Al edificio En su moto Vespa Y se retira Pasada la medianoche Una de las aristas Que investiga Fiscalía Es el hecho De que la mujer Denunciante Asegura Que no recuerda Nada De lo que ocurrió Esa noche Así al menos Queda confirmado El intercambio De mensajes Que tuvo Con el comentarista El día después Necesito más información ¿En qué momento Te fuiste? Cuando roncabas Aún no logro Recordar nada Y yo con dolor De cabeza ¿Cómo vas? Aún confundida Me gustaría Recordar lo que pasó ¿Cómo pasó? No sé Alguna cosa al menos ¿Y por qué decidimos Irnos? ¿Nos echaron? Porque estaban cerrando Tanto en esta primera Denuncia Como en la que se sumó Este martes Hay varios aspectos Coincidentes Primero La proximidad De fechas La primera agresión Sexual habría sido La noche del jueves Y la segunda La madrugada Del domingo En ambos Las víctimas Habrían perdido Por completo El conocimiento Tras la ingesta De alcohol En la segunda Denuncia La mujer apunta Incluso A que habría sido Drogada por Jorge Valdivia Para tener relaciones Sexuales Por lo que se realizan También los exámenes Toxicológicos Respecto a esta segunda Denuncia de violación Que hay en su contra Como les dije Vamos a revisar Todos los antecedentes Y a medida que Los vayamos conociendo Vamos a decidir Que se puede hacer Esta nueva denuncia Complica aún más A Jorge Valdivia Mientras la fiscalía Deberá evaluar Si se realiza Una reformalización Del ex deportista Que arriesga Solo por la primera Acusación de violación Hasta 15 años De cárcel Hay elementos suficientes Para entender Que la investigación Pudiera haber sido Alterada Esto es parte De lo que concluyó El tribunal Este miércoles En la audiencia De cautela De garantías En el caso Monsalve Revisión de cámaras También pericias En su celular Y el envío De funcionarios policiales Al domicilio De la víctima Previo a la denuncia Serían algunas De las diligencias Solicitadas Por el ex subsecretario Y que fueron dadas A conocer por la fiscalía Mediática llegada De los abogados Litigantes En la investigación Contra el ex subsecretario Monsalve Por un presunto Delito de violación A una audiencia En que por primera vez Se revelarían Datos hasta ahora Desconocidos Ordenó llevar Adelante Diligencias Con sigilo No solo consistieron En intervenciones Estas intervenciones De cámaras Sino que además Llegaron al círculo íntimo De la víctima Y consistió En una entrega voluntaria No fue necesario Ninguna medida De fuerza Ni nada Se le incauta No es voluntario Se le incauta El celular Al señor Monsalve En un caso En que hay Una relación laboral Tiene que haber Una relación asimétrica Así En este caso La relación de asimetría Es así Lo que se investiga acá Es un delito de violación Eso es lo que se investiga Desde la perspectiva Que las audiencias Son públicas Se evitan Las filtraciones Por cuanto Es conocido El contenido completo De la audiencia Y de la resolución Y por lo tanto Se evitan Trascendidos Disposición del tribunal Para permitir La transmisión De la audiencia Donde se relataron Hechos inéditos De este caso Lo que nosotros sabemos Es que han habido Gestiones previas Sin que mediara Ninguna denuncia Ni ninguna Comunicación oficial A autoridades superiores Por parte del imputado Ordenó llevar adelante Diligencias con sigilo Que su señoría No solo consistieron En intervenciones Estas intervenciones De cámaras Sino que además Llegaron al círculo Íntimo De la víctima Se acercaron A su departamento Y el imputado Monsalve Le señaló A la policía De investigaciones Que él Le pidió Que se acercaran A la víctima Entonces Si esto lo hace Su señoría No sabemos Si se va a repetir Nuevo antecedente Desconocido Incluso Para la abogada Que asumió este miércoles La representación De la denunciante Solo tenía noticia Del tema de las cámaras Algo sobre el teléfono Pero el tema De los funcionarios De la PDI Que habían asidido Al domicilio De mi representada Es primera noticia Que tenía Visita que la PDI Habría realizado El departamento De la víctima Previo a la denuncia Del 14 de octubre Y que habría sido Ordenada Por Monsalve Uno de los hechos Fundamentales Para el ministerio público Entre el imputado Y la víctima Hay una relación Asimétrica Uno es el jefe De la otra Pero además No es cualquier jefe Es una figura Pública Es una figura Que tiene peso En el ámbito social Tiene poder Tiene influencia Tiene alcance Los persecutores Detallaron Que ocurrió En el primer acercamiento Entre el fiscal Del caso Y Manuel Monsalve Enfatizando Que nada De lo que ocurrió Ahí Habría sido voluntario El martes 15 de octubre Y con una orden De este tribunal Obtenida de entrada Registro Y de incautación O sea No se trata De diligencia voluntaria Se trata De cumplir Una orden judicial Se concurrió Hasta el hotel Panamericano En esa diligencia Se incautó ropa Se registró La habitación Se levantaron Piezas del mobiliario Y se tomó Una muestra De hisopado bucal En esas pericias Se habría dado Una conversación Con Monsalve Que para la defensa Es relevante Solamente puedo decir Que presta declaración Sobre tres puntos centrales Respecto de los hechos Que en ese momento Eventualmente Se estaban investigando Entonces Para nosotros Eso evidentemente Es una declaración El señor Monsalve Reiteró Mire, me gustaría decir Y repitió exactamente Lo mismo Que no me acuerdo De nada De lo que sucedió En los hechos Y lo demás Me lo reservo Con mi abogado ¿Ya? Su teoría Palabra más Palabra menos Pero la supuesta declaración Es un intercambio De palabras Del tipo Que acabo de decir Que habrá durado No sé Un minuto Ese no es El único punto Debatible Sobre lo que ocurrió La noche Del 15 de octubre Y que se convierte En una de las mayores Interrogantes De este caso Los celulares Se le incauta No es voluntario Se le incauta El celular Al señor Monsalve Lo que sucede Es que el señor Monsalve No andaba trayendo El celular Que anda trayendo siempre Porque se lo había entregado A la policía De investigaciones Dentro de aquellas Actuaciones Que realizó Pre-investigativas Pre-denuncia Le voy a dar ese nombre Por darle a alguno Y se lo entregó A la policía De investigaciones Ese teléfono Se lo devolvió A la policía De investigaciones Posteriormente Y eso es lo que Dijera que haya dos teléfonos Antecedente Que se conoció Cuando prestó declaración La jefa de inteligencia De la PDI Lo que además Habría estado En conocimiento Del ex jefe De gabinete De Monsalve Gabriel de la Fuente Fue el propio magistrado Quien leyó parte Del testimonio Para revisar Si le habían extraído Información Se llevaron el celular A su oficina De calle Pedro Valdivia En Ñuñua Para efectuar el análisis En dicho lugar Por lo que el imputado Monsalve sacó el chip Y se lo instaló A otro teléfono Luego señala Que el miércoles 16 de octubre Le devolvió En su oficina Este último teléfono De celular A la señora Monsalve Entregándolo A su jefe de gabinete Gabriel de la Fuente Por lo tanto Nos dimos cuenta En ese momento Que nos faltaba Un teléfono Entonces Como no sabíamos Si podía haber Algún otro adicional A este Es que la autorización Se pidió Y así consta En términos plurales Teléfonos Computadores Y recalco Las S Final Tablets Etcétera El viernes 18 de octubre Funcionarios De la PDI Se presentan En la casa Del abogado Arias Donde se encontraba Monsalve Y le incautan Nuevamente Un solo celular Al momento Al momento De que se nos señala De que venían A buscar objetos Electrónicos Nos señala Que son solo Los objetos Electrónicos Que tenía Al momento De los hechos Que se investigan Y de hecho Fue en ese momento Y a propósito De eso Se genera Todo este problema Que él dice Oiga pero yo también Tengo este teléfono Pero dicen No, no, no Eso No tiene en realidad Vinculación con los hechos Que se investiga Porque Fue adquirido De hecho El 16 de octubre Sin embargo Esto habría sido Un error Del funcionario policial A quien se le ordenó Devolverse A buscar ese otro equipo Del que durante Largos minutos Se debatió Si incluirlo o no Dentro de las pericias La pregunta es Pido el celular Ahora Entendemos que Señoría Es necesario Para efectos De que usted Pueda tomar las decisiones Que exige la norma Después pedir No yo Yo le pido Yo le pido A Felipe El juez accede Que en el mismo tribunal Se borren las conversaciones De Monsalve Con su cónyuge Hijas Y abogados Y todo el resto De la información Queda a disposición Para la investigación De esta Y otras acciones Que habría cometido Monsalve Entre el 22 de septiembre Y el 14 de octubre Lapso de tiempo Fundamental Para la fiscalía Se empezó a preocupar De que es lo que pasó Por qué tengo Esta memoria borrada Y sobre todo Qué es lo que ocurrió Entre tantos Pero esa preocupación Le viene Tres semanas después Antes no Su señoría Creemos Que aquello No obedece A una real situación De esa naturaleza Sino lo que lo obedece Es que el señor Monsalve Empezó a pensar Que iba a ser denunciado El objetivo De esta audiencia Era obtener La mayor cantidad De información Posible Para trabajar En la defensa Respecto de quien Estamos muy ciertos De que es inocente De las imputaciones Investigación Que apunta A las diligencias Solicitadas a la PDI Levantamiento De cámaras Su principal celular No entregado A la policía Y por sobre todo La orden De que funcionarios Policiales Habrían recibido De ir al departamento De la víctima Todo antes De que se realizara La denuncia ¿Qué declaración Puede dar Sobre la gravedad Que implica El hecho De que el ex Subsecretario En su cargo Haya pedido A la PDI Que fuera Al domicilio De la víctima La investigación Está recién Iniciándose Es un punto En el que coinciden Todos Incluso El juez Y el fiscal Hay elementos Suficientes Para entender Que la investigación Pudiera haber sido Alterada En términos De su inicio O que al menos Hay un conocimiento Anterior Al propio Ministerio Público Respecto a determinadas Situaciones De la investigación Parte de los argumentos Con los que el juez Determinó dar un plazo De 15 días Para que la defensa Tenga acceso A los antecedentes No reservados Y el secreto De la investigación Por un total De 40 días Tiempo en el que Se recabará la información Para una eventual Audiencia de formalización Contra el ex Subsecretario Del interior Bueno Y reacción en cadena Provocó Las nuevas Revelaciones Conocidas A raíz del caso Monsalve Con duras críticas Tanto de la oposición Como del oficialismo Claro En la moneda De hecho aseguraron No conocer La nueva información Que continúa Agudizando la crisis En el gobierno De Boric Se acercaron a su departamento Y el imputado Monsalve Le señaló A la policía De investigaciones Que él Le pidió Que se acercaran A la víctima Esa gestión Por un lado No habían ocurrido No habían ocurrido No habían ocurrido Antes en nuestro país Donde un subsecretario Utiliza recursos públicos Para un beneficio privado Que incluso Pueden entorpecer Una investigación Por una violación Si la investigación Está en peligro Lo que corresponde Es despejar Ese peligro Y para eso Pareciera Que a juicio Al ministerio público Es necesaria La detención Del señor Monsalve La investigación Propia y personal Que ordenó Monsalve Previo a la denuncia Incluyó además La revisión De cámaras De lugares Y sectores En donde estuvo Con la presunta víctima Fue el propio presidente Boric Quien reveló Que el ex subsecretario Le comentó Que había visto A las cámaras Del hotel Pero la instrucción De acercarse A la denunciante Lo que habría concretado Un funcionario De la PDI También sorprendió A la moneda El ejecutivo No tenía ningún antecedente De esos antecedentes De los cuales Está haciendo referencia El director Cerna Ha actuado Rigurosamente En el cumplimiento De la ley Y no existió Ningún antecedente O indicio En el ejecutivo Que dé cuenta De una opinión distinta Respecto del rol Que cumple El director Cerna Para la policía Y la investigación Así Políticamente La crisis sigue escalando Hace días De conocerse la denuncia Por violación En contra de Manuel Monsalve Vamos a hablar En la moneda No se preocupe El día que renunció Al gabinete El presidente Boric El gobierno Sintió el mayor golpe Que ha recibido Esta administración No he incurrido En ninguna conducta Constitutiva De delito Por lo cual En el marco De la investigación Demostraré Mi inocencia La frase sigue molestando En el propio gobierno A varios ministros Porque Monsalve Se declaró inocente En el mismísimo Palacio de la moneda Desoyendo Una instrucción No correspondía Según además Lo instruido Por parte del gobierno Que hiciera alusión A una defensa Independientemente De que como ciudadano Común Tenga legítimo derecho De hacerlo No era en el espacio De la moneda Pero fue un error Darle esa confianza Permitirle ese momento Mire Una evaluación Más menos Pero la instrucción Fue clara Caso Monsalve Que día a día Agudiza la crisis En el gobierno De Gabriel Boric Por los nuevos antecedentes Del ministerio público En Palacio Se confirmó el trabajo De un sumario administrativo En el ministerio del interior Hay un fiscal Designado Que declinó Asumir la responsabilidad Y se ha designado Un nuevo fiscal No sé si se terminó De tramitar aquello Pero respecto De como nos sentimos Ciertamente Nos sentimos Muy golpeados Por esto Y muy Sentimos mucha rabia Por lo que hemos ido Conociendo todos los días Reflexión sobre Manuel Monsalve Quien hasta el jueves Fue su mano derecha En la moneda Y desde entonces La convirtió En el blanco De las críticas Incluso Del oficialismo En el PS Según trascendió En otros medios Molestó el enroque De Luis Cordero A la subsecretaría Al interior Porque uno Dejó al partido Del ex subsecretario Ahora suspendido Fuera del ministerio Más importante Del gobierno Y dos Porque el diseño Habría sido propuesto Por Toá Yo inmediatamente Llamé a la ministra Toá Y desmentí Nosotros Y yo en particular Trato de tener Y usar el criterio Y me parece Absoluto descriterio En medio del problema Que se está viviendo Como país Andar pidiendo cargo Si hay algo Que hay que detener ya Es la seguidilla De declaraciones cruzadas Y de reclamos Que no aportan nada La ministra Toá No ha dejado Estar encima De los temas de seguridad Y eso es lo que corresponde Crisis por la que El PPD propone Al mandatario Convocar una cumbre Oficialista Para volver A ordenar las filas Después Eso sí De las elecciones De este fin de semana Cuyos resultados También podrían definir Las piezas Que continuarán En el gobierno Del presidente Boric Ya Vamos a poner Nuestra atención Ahora en una mujer Ella es Alejandra Está esperando Trillizas Y dos de ellas Son siameses Que están unidas Por el hígado Un equipo multidisciplinario Se prepara Para la llegada De esta joven Colombiana Que vive en Chillán Y que será tratada En Santiago Para enfrentar Su complejo embarazo Y evaluar La posterior separación De las niñas ¿Quién está arriba? Agustina Agustina Tiene 28 semanas De embarazo Uno que ha sido Todo menos fácil Alejandra lleva En su vientre A tres niñas Agustina Dafne Y Samara Una espera compleja Y con mucha incertidumbre Del comienzo esperábamos Como muchas parejas Solo uno Llegaron dos Fue una bendición Fueron malas noticias Después llegó Nuestro tercer bebé La verdad Ha sido un sub y baja De emociones Pero bueno Aquí seguimos Como pareja unidos Y con fe Que todo va a salir bien Dos de las trillizas Además son siamesas Es más bien azaroso Ya que Habitualmente Hay una doble ovulación Se producen dos embarazos Pero uno de estos Se produce Un embarazo múltiple Que tendría Una división tardía Y consiguiendo Un embarazo De estos siameses Un diagnóstico Que cambió todo Para Alejandra A los 20 años Se convirtió en madre Por primera vez En Santa Marta, Colombia Su tierra natal Hoy con 29 años Vive su segundo embarazo Una experiencia Que dice Ha sido totalmente distinta Siempre ha sido difícil En el concepto De que yo Estoy un poco débil De emociones Y todo Pero no Siempre se puede Cuando uno está unido Sea lo que sea Positivo o negativo Yo sé que todo Es por algo Y solamente Seguir adelante Alejandra llegó a Chile En 2022 Vino de vacaciones Pero se enamoró De su pareja Con quien hoy vive En Chillán Ciudad en donde Se realizó Los primeros controles Pero ante la complejidad De su embarazo Se activó la red Y un equipo Del centro de referencia Perinatal Oriente La evaluó Vía telemática Se trata específicamente De un par de gemelos Pagos Abdomino pagos ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están unidos Lo que al menos Contratamos Mediante esta telemedicina Por el estómago El hígado Y comparten un cordón umbilical Siguen pegaditas Las que están En una sola bolsa Y me dicen Que tienen Asas intestinales Por fuera El pronóstico Vital del caso Y los pasos a seguir Dependen de que Órganos estén comprometidos Por eso La semana que viene Alejandra Será referida A Santiago A este complejo Asistencial Donde será evaluada Por un equipo Multidisciplinario Nosotros esperamos Verla el 30 de octubre Ya de manera presencial Y vamos a hacer Una ecografía Una ecocardiografía Una resonancia La vamos a derivar Al hospital Luis Caldo Maquena También para una Avaluación Exceptiva del corazón La incidencia De un embarazo triple Es de uno Por cada 6.400 Los siameses Se dan entre uno Y dos Por cada 100.000 embarazos Con respecto A los riesgos maternos Lo más frecuente Encontrar en nuestro embarazo Es el síndrome hipertensivo Del embarazo Que puede producir Distintas complicaciones Lo cual confiere Un montón de riesgos A los que están por nacer Que están dados Principalmente Por la prematuridad Y esto da Un montón de morbilidad Con respecto A los riesgos fetales Principalmente Son las anomalías congénitas Ya que Están descritas Dentro de los embarazos Múltiples Para Alejandra Este embarazo Ha sido una montaña rusa De emociones Su familia se prepara Para viajar Y acompañarla En este difícil proceso Al principio Si tenía un poco miedo Pero ahora tengo más miedo Es por La riesgosa operación De mis hijas Y yo no Tomándola De una manera Tranquila Y todo Como le digo Ya lo deje en las manos De Dios Lo que Él quiera Alejandra se prepara Para conocer A Agustina Daphne y Samara Un parto Que además Será un reto Para un equipo médico Cuyo gran objetivo Es que las tres niñas Puedan volver Junto a su madre A Chillán 24 horas Reportajes ¿Ha escuchado hablar De aparatos eléctricos De uso casero Que borran tatuajes O de otros Que podrían Rejuvenecerlo En solo minutos Bueno Es parte De lo que prometen Los nuevos productos Milagrosos Que prometen Soluciones rápidas Y efectivas Para la belleza Ya Los buscamos Se los mostramos Y descubrimos Cuál es su verdadera utilidad Pero cuidado Porque algunos de ellos Podrían causar daños Irreversibles Y luce unos dientes Más blancos Por eso te presentamos El cepillo Quitasarro Blanqueador dental 20 minutos Con líquido Eliminar lunares Blanqueamiento Casi instantáneo Decir adiós A ese tatuaje Del que quizás Está arrepentido Borrando tatuajes Con cauterizador O mejor conocido Como plasma pen Pareciera ser Que es el boom De esos artículos De belleza Por eso Los buscamos Los compramos Y eventualmente Los pondremos a prueba Para ver si es que Cumplen con lo que prometen Retiramos Y listo Bastaron solo unos minutos Recorriendo Barrio Meigs Para encontrarnos Con una innumerable Cantidad de artículos Bastante llamativos Y a módicos precios Entre ellos El famoso plasma pen ¿Y sirve como para tatuajes De este estilo? ¿Así más chiquitito? Sí, claro Porque así depende De los abundantes Con lo que A medida que avanzamos En nuestro recorrido Las propiedades De este aparato Parecen también Ir en aumento Pero de sellos O indicaciones De uso en español Nada La vendedora Es quien debe jugársela Para orientarnos Sería para la lunares La verruga Y ahí le pongo Las agujitas Las agujitas Y ya va quemando Tal como lo escuchó Las agujas Van quemando La piel Ya suena peligroso Más adelante Lo pondremos a prueba Mientras tanto Las ofertas Llegan sin parar Hasta un aparato Para rejuvenecer Nos ofrecieron ¿Esta cuál es el objetivo? Esta tiene Cada color Tiene una función Por lo menos La roja Es para las zonas inflamadas La azul Para las ideas de presión El verde Para el acné Cauterizador O mejor conocido Como plasma pen Un sinfín de productos Pero comenzaremos Con estos El que elimina Tatuajes con calor Y no menos importante El prometedor Blanqueador En 20 minutos Que algunos promocionan Incluso Con resultados Retiramos Y listo Miren el supercambio En nuestro modelo Nos venimos a esta plaza De armas Con los productos Para que pudieran Conocerlos Y decirnos Si quizás Los habían visto O si los gustaría Me llama mucho la atención ¿Cuál? Por ejemplo Este ¿Por qué le llama la atención? Por lo transparente Ver que Que tan efectible puede ser Porque está dentro Del presupuesto De uno que tiene Ese sí que lo usaría ¿Por qué sí? Porque es como Súper simple Si se coloca el líquido Se coloca y Con nuestros productos En mano Decidimos analizar Junto a especialistas La efectividad De cada uno de ellos O si eventualmente Se pueden transformar En un peligro Hoy día Hoy día les quiero contar Los principales Red flags En un blanqueamiento dental Tiene Las tres entradas Bueno Al menos La luz funciona De que funcione En la boca No De partida Es que las instrucciones Ya estén en otro idioma Estamos mal Y aparte Algo muy importante Es que Varios estudios Ya De gran peso Han demostrado Que Al final La luz No es algo Que acelere El proceso De blanqueamiento Solamente Tenemos un riesgo Porque puede aumentar La temperatura Del diente Generando mucha Mayor sensibilidad Acá no nos dice Absolutamente nada O sea El paciente Está llegando Y se pone esto Sin saber Que porcentaje Se está sometiendo En sus dientes Y en las mucosas En la boca Tenemos problemas Por todas partes Acá Estos son para sacar lunares Y para borrar tatuajes Y es con calor Los vi Los vi ¿Y qué le parece? Eh Tendré que probarlo Yo por lo menos no Ya Porque tiene que serlo Un profesional Una persona que sepa Porque es muy delicado Con ese me lo hice yo Me lo hice en la pata ¿Y qué le pasó? Nada Mire ¿Quedó igual? Sí Para tatuaje Imposible La única forma De poder eliminar Un tatuaje Es haciendo un tipo De láser Vienen con estas Pequeñas agujitas Que la verdad Es que pueden llegar A ser bastante peligrosas El reutilizar una aguja Puede significar Una transmisión De alguna enfermedad Además que estas agujas No vienen estériles Por lo tanto Puede significar Algún tipo de infección Para tu piel Aquí ya sentimos calor Y no estamos En contacto directo Este sí puede llegar A ser peligroso Sí puede generar cicatrices Sí puede generar manchas Y puede llevar A llevar un riesgo A la persona Ah Pero si creyó Que eso era todo Esto le parecerá interesante Y es que las redes sociales Han estallado Y ofrecen cada vez Más alternativas Pasaron solo unos minutos Para encontrarnos Con este producto Bastante llamativo Una máscara Que con un toque Hace su magia Por eso quisimos Comprarlo Por una aplicación De rápido envío Y por supuesto También probarlo Y cumplió En menos de 24 horas Ya está En nuestras manos La que se robó Las miradas Sin lugar a dudas Es esta máscara Que en su publicidad Ofrece rejuvenecer El rostro Y acabar con el acné Aunque en su paquete Es difícil entender Sus beneficios No existen descripciones En español Como que te aprieta Un poquito O sea Como que te va haciendo Un poco de masaje ¿Había visto antes? No 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 Es interesante ¿Lo compraría? Si yo supiera Que es eficiente Si Lo que viene acá Es que Estos pequeños Como Electrodos Que tenemos acá Son luces LED Que teóricamente Como funcionan Las luces LED Que van a estimular Distintas partes De nuestra piel Por ejemplo Luces LED rojas Pueden llegar A estimular el colágeno Para producir Mayor cantidad de colágeno Vamos a ponerla Probablemente Estas luces LED No le van a hacer mal Solamente que Estarías perdiendo Tu tiempo Y dinero en algo Con toda esta información Hicimos las averiguaciones Correspondientes Para saber Cuál es la entidad Encargada De regular La venta De estos productos Que no solo Son publicidad engañosa Sino que Y como lo escuchábamos En algunos casos Puede ser dañino Para la salud Nos respondió El ISP Corresponden A dispositivos médicos Que actualmente No se encuentran Sometidos A control sanitario Por lo que No existe Una limitación Para su comercialización La calidad La seguridad Y el desempeño De estos tipos De productos Es de exclusiva Responsabilidad Del fabricante O del importador Libre venta Que esperan Se pueda controlar Con un proyecto De ley Que está en el Congreso Y que busca ampliar La lista De dispositivos médicos Que están bajo El control Del ISP ¿Comprarías Esta máscara? Sí Sería como un buen regalo Esto no está Ninguno certificado Y están a la venta Y cualquiera Los puede comprar ¿Qué te parece? Me parece mal ahora ¿Cambiaste de opinión? Claro Me parece mal Porque si no está regido Bajo una ley O algo Que no haga daño Para la salud Lo encuentro malísimo No tienen ningún sello Es peligrosísimo Comprar estos productos Que venden por ahí En cualquier parte No Imagínate que Por aplicarme eso Después tener una clínica O con vendada No No está bien Que se estén Promocionando estos artículos Sin tener conocimiento El llamado siempre Es a dejar constancia De la existencia De estos productos ¿Dónde? En el Cernac Los notificamos Y bastante sorprendidos Analizaron el listado Y lamentablemente Por no decir todos La mayoría De estos productos No se está en condiciones De verificar Los absolutos publicitarios Que se indican Pero también hay una responsabilidad Indirecta De las plataformas Muchas de ellas conocidas La recomendación evidente Ante ese tipo de situaciones Es no adquirir Este tipo de productos ¿Y por qué? Porque por una razón Entre ellas Es muy sencilla Esa parece ser Una promesa Demasiado buena Para ser verdad Después de este ejercicio Ya lo sabe Preste atención A lo que compra Si tenía alguno de estos En la mira Lo mejor será Pensarlo dos veces Porque así como el mercado Se expande con nuevos productos Los riesgos de su uso Aún son desconocidos Después de todo esto Queda claro Que lo barato Sale caro Ya volvemos con 24 horas central Con el audicio Estamos viendo 24 horas central De regreso a la noticia Le contamos que el CERVEL Mostró los distintos votos Según cada una De las autoridades Que serán electas Este fin de semana Lo revisamos De izquierda a derecha Tenemos primero El voto de gobernador Regional Luego El de los alcaldes Seguimos con los consejeros Regionales Y finalmente El de los concejales Los últimos dos Probablemente sean Los más grandes Y difíciles de doblar Bueno Por la gran cantidad De candidatos Y candidatas ¿O no Constanza? Exactamente Aquí tenemos Los cuatro votos Y se ven claramente Las diferencias de tamaño Los más pequeños Los El voto de alcaldes Y de gobernadores Y aquí están Los más grandes Mira Es una verdadera sábana Estos son los candidatos A concejales De la comuna De San Miguel Y este otro Es uno de los De los votos Más grandes Que van a tener El fin de semana Y es el de los Consejeros regionales Por Arica Mira la cantidad Es una verdadera sábana Difícil para doblarlo Bueno pero no es tan difícil Ojo porque va a venir Predoblado A ver si me siguen Mira Entonces lo hago así Voy siguiendo Lo que está Preestablecido Así Un, dos, tres Y Ahí tengo el voto Ya lo hiciste increíble Pero más claro Lo explica el presidente Del consejo directivo Al CERVEL Andrés Tagela A quien escuchamos a continuación No lo hice bien No como dije De izquierda A derecha Incluso para el presidente Del consejo directivo Del CERVEL Es difícil doblar El voto más grande De todos El de los candidatos A CORE En la provincia De Iquique Ejemplo exhibido Cuando el organismo Ha dado a conocer Las distintas cédulas Para las elecciones De este fin de semana Las cuales se incluirán El voto asistido Y el sistema braille Para personas no vivientes Sugerimos Que voten El día sábado En la medida Que ellos puedan Y siempre Cuando vean Que no hay Enumeración En el local En paralelo Ya se vive La recta final De las campañas Que culminarán De manera definitiva Este jueves No exentas De polémicas Y descuelgues De última hora En las condes Bastión de la derecha Muchos asumían Que la independiente Marcela Cubillo Sería la candidata Indiscutida Del sector Pero su polémico Sueldo En la Universidad San Sebastián Ha generado Un quiebre En la oposición Tras conocerse Los antecedentes Evópolis Dio libertad De acción Algo que podría Favorecer A la concejala Catalina San Martín Ex militante De la tienda Desmarques Que no solo Estarían presentes En la oposición En el pacto Chile Contigo Mejor Ya hay quienes Estarían por apoyar Al independiente Matías Toledo Para llegar al sillón Alcaldicio De Puente Alto En desmedro Del socialista Luis Escanilla Quisiera agradecer A todos aquellos Que me han apoyado Me han dado Su apoyo En este momento Es muy importante Que quien gobierne Puente Alto Viva en esta comuna Por eso En octubre Gana local Retadores En la comuna Con más votantes De Chile Que se enfrentarán A Carla Rubilar Candidata de oposición Que busca dar Continuidad A la gestión Del saliente Alcalde Y militante De RN Germán Codina Seguridad Y salud Serán nuestra prioridad Podremos enfrentar De buena manera Este gran desafío En la disputa Por Santiago La comunista Irací Hasler Alista a su despliegue Final Teniendo al frente A Mario Desbordes Quien optó Por hacer Un copo Liganazo A un día Del cierre Oficial De campañas En Maipuel Alcalde Tomás Vodanovic Se medirá Con el general En retiro De carabineros Enrique Basaletti Poner tolerancia Cero A la delincuencia Al narcotráfico Y el comercio legal Pasamos de un municipio Quebrado A un municipio saneado Sin deuda Ajeno a los casos De corrupción En la gobernación Metropolitana Claudio Orrego Candidato de la DC Al PC Apuesta a ser reelecto Por un amplio margen Si le vamos Y el partido Republicano No acordaron Carta única Para enfrentarse Al actual Gobernador Metropolitano Lo que significará Una inevitable Disputa en el sector Y sobre la disputa En la región Metropolitana El gobernador Claudio Orrego No participó Del debate Chile elige De 24 horas Lo cual le significó Duras críticas Y por el otro lado Tiene un candidato Del Frente Amplio Y del Partido Comunista Que se restó De este debate Porque no da la cara La región tocó fondo Está más triste Más pobre Y en la peor De las crisis Ya han revisado Sus datos electorales Casi 12 millones De electores Proyectando comicios Que tendrán Una masiva participación En la doble jornada electoral Del sábado 26 Y domingo 27 De octubre Ya son las 22 horas Les recordamos Que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile Está autorizada A transmitir programas Para mayores De 18 años Incorporarlos Al mundo del trabajo Aprovechar la innovación Creatividad Y que puedan seguir Progresando Son parte De los desafíos Que tiene hoy El mercado laboral Con los jóvenes Un segmento Que actualmente Tiene una tasa De desempleo Dos dígitos De dos dígitos Y que Chile Junto a los países De la Alianza del Pacífico Buscan revertir Con una serie De interesantes iniciativas Presta atención Ingresar En la actualidad En la actualidad En 21,4% Un panorama adverso Del que está muy consciente Victoria Porque hay mucha competencia Mucha toma de decisiones Que obviamente Recién entrando Recién saliendo En la universidad Uno le da como temor Como equivocarse Nos asegura Que se siente afortunada Ella lleva un año En el mercado laboral Una tarea Que no ha sido fácil Nos cuenta Que ha ido progresando De la mano Con la empresa Que confió En sus capacidades Y actualmente Está trabajando En digitalización De proyectos Yo veo para atrás Y digo como Guau El camino Uno no se da ni cuenta En el día a día Son como esos pequeños pasos Que hacen la gran diferencia Que uno después De un año Ve los resultados Y dice Guau En verdad He crecido Un crecimiento Que se hace vital Para los jóvenes Que dentro De sus principales objetivos En un trabajo Es ir progresando Es ahí Donde las empresas Juegan un rol Fundamental Nosotros tenemos Que abrirle las puertas A los jóvenes Porque los jóvenes Son el futuro El futuro No tan solo De las organizaciones Sino que el futuro También de la sociedad Por lo tanto Tenemos una responsabilidad Y al mismo tiempo Le hacemos bien A nuestro negocio Porque queremos Efectivamente Creatividad Puertas abiertas Para jóvenes Que este miércoles Se reunieron Con representantes De Chile México Perú Y Colombia Además de Costa Rica Como país invitado Se llevó a cabo El noveno encuentro Por los jóvenes De la Alianza del Pacífico Una instancia Que permite reunir Al sector público Privado Y académico Para dialogar Sobre los retos Y soluciones Que necesita este segmento En materia laboral Una oportunidad En la que además Se conocen nuevas experiencias Se entrega herramientas Capacitaciones Charlas de liderazgo Para jóvenes Y sobre todo En un evento Como este Donde más encima Vienen jóvenes De otras culturas De otros países Te enriquece muchísimo Es una expresión Muy valiosa Aparte de De toda la oferta laboral De todo el encuentro Es más como El reconocimiento Entre jóvenes De todas nuestras cualidades Y lo que estamos haciendo En cada país Para cambiar el mundo Un traspaso de conocimientos En torno a una iniciativa Que contó además Con el apoyo De proyectos De innovación Una feria laboral En la que se ofrecieron Más de 6 mil Puestos de trabajo Y una inversión Que la FME tiene para Chile Por 300 millones De dólares Estamos trabajando En brindarle oportunidades En generar mejores competencias A los jóvenes En asegurar Que la educación Está enfocada En aquellos puntos específicos Que la industria Necesita Un encuentro Que se realiza También con el apoyo De una empresa De carácter global Como es Nestlé Y con la activa participación También de Suiza Y que se centra Sobre todo En los temas De mayor interés Para los jóvenes Como son el tema De la empleabilidad Y también el tema De la educación Iniciativa Que espera Seguir abriendo puertas Para los más jóvenes Que buscan ingresar Al mercado laboral Que ya prepara Su próxima edición Que tendrá como sede A Colombia En el año 2025 Bien de revés a las noticias Atención con esto Porque durante la tarde Un bus repleto De pasajeros Fue interceptado Por un grupo De delincuentes Para enfrentarse A una banda rival Hubo disparos Y usaron A una pasajera Como escudo humano Jan Giacchetti Tiene los detalles Jan buenas noches Hola Constanza Iván Buenas noches Fíjense que Todo esto fue frustrado Gracias a un detective De la policía De investigaciones En su día libre Que debió utilizar Su armamento Para poder detener A uno de los involucrados Un aparentemente Ladrón de celulares De nacionalidad colombiana De 17 años de edad Y que finalmente Había subido Este microbus Del recorrido 545 Del servicio red Y que fíjense Él había amenazado También a algunos pasajeros Para poder cubrirse Finalmente Hombres con palos Se comenzaron a romper Las ventanas De este microbus Y ahí entonces Logran alcanzarlo Pero todo es Frustrado Por este policía De investigaciones Que finalmente Logra contener La situación Escuchemos que no se hablaban Las autoridades al respecto Desde el interior De un autobús Del Transantiago Desciende Una gran cantidad De personas Quienes manifiestan Que en el interior Se encontraría Un sujeto desconocido Quien estaría cortando Un arma cortopunzante En razón de lo anterior El funcionario Se identificó como tal Logrando la detención De este sujeto Estableciendo Que corresponde A una persona Menor de edad De nacionalidad colombiana Con situación Migratoria Irregular En Chile Sí, es un hecho Que tiene que ser Investigado Sobre todo Porque quienes Los venían persiguiendo Colisionan El bus Con su vehículo Particular Y finalmente Con palos Lo estaban buscando Para poder darle Una golpiza Sin embargo Todo esto Entonces Queda frustrado Por este policía Investigaciones Que luego Recibe apoyo De carabineros Que se percata De todo lo que Estaba ocurriendo En la calle Sí, una situación Muy violenta Muy traumática Para todos los pasajeros Jan Jacketti Estamos contigo Si es que hay novedades En relación a este caso Buenas noches Y un conductor Arrastró Por varias cuadras A un adulto mayor Sobre el capó De un auto Tras protagonizar Un accidente Esto fue En Antofagasta El afectado Es un hombre De 75 años Se asegura Que se aferró Al vehículo Con todas sus fuerzas Mira ¿Lo estoy grabando? Sí, pasa Es el impactante Registro De cómo un conductor Escapa A gran velocidad Sin importar Que lleva A un hombre Sobre el capó Yo quería Que este caballero Parara Y me dijera Bájate Pero nunca hizo eso De lo contrario Y le aceleraba más Aceleraba más Aceleraba más Este fue el accidente Que detonó El conflicto El hombre Que provocó El incidente No respetó Un signo Pare E impactó Al automóvil Donde viajaba Luis De 75 años Junto a su hijo Y su pequeña nieta Me pongo delante El capó Y él marcha atrás Y yo como A reempujarlo Yo pensaba que sí Estacionar ahí En el lado de la vereda Pero resulta Que avanza Entonces yo cuando vi Que avanzó Si yo me caigo Pasa por encima Migo Entonces yo me Salté Y me agarré Del capó Yo estaba En una situación Muy difícil Porque tenía A mi hija En un llanto En una crisis Tremenda Mientras mi papá Se lo llevaba En el vehículo Yo pensé Lo peor Va a estar todo bien ¿Ya? ¿Qué enviado Es usted Mi papá A mi tata Mi tata Ya, ya, ya Esta secuencia De cámaras de seguridad Muestra parte Del trayecto Del conductor Que arrancó A alta velocidad Con Luis Aferrado al auto En todo momento Fue casi un kilómetro De recorrido Incluso Contra el tránsito 200 metros Hacia arriba Debe como 500 metros Hacia el sur Debe como 300 metros Porque siguió Para arriba Mi imagen Fue Quizá no Que no iba a respetar Nada Iba a pasar por encima De él Si se caía Gracias a Dios Mi papá tuvo la agilidad De afirmarse muy fuerte Y no tener Consecuencias fatales Que podría haber sido Irresponsable Reacción al volante Que se ha convertido En una conducta habitual Según la primera radiografía De los conductores Infractores El 56% De los chilenos Reconocen Cometer Una o más infracciones Al día A ello se suma El comportamiento agresivo Hay un 21% De personas Que reconocen Estar dispuesto A utilizar Incluso su vehículo Para agredir A alguien En caso De sentirse amenazado Por otro lado Más del 90% Ha tenido un evento Violento En los últimos años El 60% Se declaró Un conductor Agresivo Y el 25% Un conductor Enojado Tras recorrer Más de 10 cuadras Agarrado al capó Luis finalmente Cayó al piso Y logró pararse Por sus propios medios Fue asistido Por otros conductores Mientras iba arriba Iba rezando En ese momento Me ayudó En ese momento Me ayudó Gracias a Dios Se encomendó 41 años Tiene el chofer Responsable del incidente Tras fugarse Horas después Fue identificado Y detenido Gracias a la viralización De estos videos Cuenta con antecedentes Por hurto Robo Y microtráfico Se acoge la denuncia Se ubica Al otro conductor El cual Mantiene Detenciones Por distintos delitos De hecho 19 detenciones Luis asegura Que el daño psicológico No sanará tan rápido Como las lesiones físicas En las que providencialmente Fueron leves Son las secuelas De estas indignantes Imágenes Protagonizadas Por este hombre Que este jueves Podría ser acusado Del delito de lesiones E incluso Homicidio frustrado 24horas.cl Ya estamos en tierra derecha Así que toda la información Que usted necesite Fíjese que el CERVE En la zona Nueva plataforma Para conocer La ubicación De los locales De votación Y también calcular Los tiempos Que puede usted Demorarse en el traslado Todo lo puede ver Ingresando a nuestro portal 24horas.cl Y también nuestra plataforma Una de 24 data Que tiene toda la información Comuna Por comuna Exactamente Y es importante Ver y Digamos Tener seguridad Sobre el lugar de votación Porque hay cambios Por la georreferenciación Así que Y no llegar a votar A este nuera No me mandaron Por otro lado Que es un clásico también Bueno Terminan aquí las noticias Pero sigan en TVN Porque ahora viene Un nuevo capítulo De Ahí está Mi nombre Que lo disfrute Buenas noches Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of my life Life, 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 life Life, 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 life Life, 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 life